Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias, gusto de verlos. Igualmente. Roberto, ¿qué tal? Saludo, bien, bien. ¿Y ustedes? Excelente. ¿Han ido a Puerto Rico? No, todavía no. ¿Han estado acá? Hemos estado aquí, sí. ¿Y qué tal? No muy bien. ¿No muy bien? No. ¿Por qué? Primero estuvimos dos semanas. Estuvimos bastante bien las primeras dos semanas. Sí, yo lo vi en fotografía. Sí, salimos un poco. Me invité a que pasara un tiempo con nosotros, con mi familia, mi hermano. Después yo tenía que viajar a Puerto Rico, ella se quedó con su hijo. La invité también y le dije que le podía pagar el pasaje y todo, irse para allá para Puerto Rico. Nos pudimos coordinar y llegamos aquí ahora hace tres días. Y no hemos podido todavía... Bueno, pero estamos retomando. Estamos retomando. Estamos retomando. Depende de lo que ella diga. ¿Qué ha pasado? La primera obligación. Exacto. Ser buen papá porque yo no tengo esa experiencia. ¿Tú sabes? Mira, yo siempre he creído, yo nunca he tenido una relación a larga distancia. Y yo siempre dije que la comunicación era lo más importante. Y mientras yo estuve en Puerto Rico y ella afuera hubo una comunicación excelente. Pero hace dos o tres días yo llegué aquí y nos olvidó buena comunicación. Y si entonces en la distancia estuvimos en la comunicación, yo la llamamos todos los días, hacíamos FaceTime, nos escribíamos por la mañana, por la tarde. Entonces llego, pues yo espero un poquito de ella. Yo di 150% de la relación. Y después de ella aquí, pues tuvimos, no tuvimos ese clip como que se... Claro. Bueno, a veces uno tiene muchas expectativas en un principio, pero hay días buenos y días malos o no, Ana. Claro, yo entiendo eso. Lo que pasó fue que él tenía ese sketcho y yo tengo el mío. ¿Vale bien? Quizás yo traté. Quizás le haría bien. Yo hasta adquirí mi carro para no tener problemas ni nada. Traté, traté de buscarla, pero ella se sintió indispuesta unos días y no pudimos coordinar nada. Pero yo respeté todo el tiempo eso. Yo no quise que ella fuera. Yo dije, yo estoy dispuesto a viajar. Yo estoy dispuesto a viajar. Yo no tengo problema con eso. Pero no pudimos coordinar bien la logística de... Yo creo que ella tiene como una pared y no deja que se enamore. Porque yo le pregunté varias veces. Mira, yo te caigo bien, yo te gusto, yo te atraigo. Y me dijo que sí. Me dijo que no, que yo no era el problema, que el problema era ella. Yo creo que ella tiene como un blog. Ahí no deja que uno la enamore. Puede ser. Puede ser. Váyanse al bar de Pietro. No, espérate. Lo que pasa es que yo estoy analizando mucho todo esto, ¿me entiendes? Y yo siento mucha... Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Esto fue una despedida. Roberto, si alguien llama por usted, ¿lo llama? Seguro que sí. Seguro que sí. Porque en el caso venimos a buscar el amor. Excelente, esa es la actitud. Esa es la actitud. Te vamos a llamar. Chévere. Que te vaya muy bien. Gracias, gracias. Gracias a ti. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar.